y ahí está el moño y atención que está dentro del área el disparo directo el guardameta que da ahora el plantel de municipal a comunicaciones vuelve a ser figura Santiago Morano vuelve a privar a comunicaciones de anotaciones pero Rivera con la pelota está dominando ya el partido el cuadro venado que a la pelota en el área la media vuelta sensacional Morano empieza a ser figura para municipal aguanta muy bien Emiliano López saca un bombazo que el arquero resuelve y envía hacia el tiro de esquina la maniobra en su gestación estupenda vean cómo se queda estirando Trujillo y no hay un primer receptor el segundo sí se saca la marca y luego bombazo cuando viene aquí la pelota el trazo largo atención le queda en cara al goleador y es sensacional el guardameta ya se convierte en figura Morandi después de esa jugada en el remate por parte de Adrián que logró enviar el guardameta cubre muy bien a pelota para sacarse al rival la pelota la deja bien el cuadro de universidad devolución llega el guardameta contra remate se lo tapa Tyson posibilidad para un tercer disparo ya no hay viene el cambio de juego sigue dejando el guardameta con vida al equipo del municipal por lo menos evitando el gol del empate se fue a fajar valientemente me parece que tiene un corte ahí en el rostro después del choque con Milton Gomart Tyson Núñez espectacular este señorón del arco que tiene ahí está Brando que mete servicio en la pelota arriba monumental todavía en la última instancia Santiago Morandi para el pibre razón lógica no la hay razón física mucho menos para ver la reacción del guardameta de Santiago Morandi en un remate que casi fue dentro del área chica de parte de Johnny Brown pero va a venir el remate va a venir el pase por derecha atención al disparo el guardameta acaba de hacer una sensacional desviación porque a la fuerza del remate también hay desviación de Jiménez así que gigante el guardameta Morandi para evitar que municipal esté en desventaja en el marcador y esta realmente muy buena gestación armado de la jugada y luego un riflazo y para eso es estupendo Morandi y hasta la técnica le llega a mano cambiada levanta la pelota sin hacerse bolas con la redonda esa es la parte buena de Osiel Rivera en acompañamiento dio la espalda así que con la iniciativa buena pelota filtrada Alejandro Galindo y ahora quedó para la pierna derecha con la marca de Jiménez López con el saco espectacular sensacional inconmensurable lo de Santiago Morandi lo que acaba de sacar el portero uruguayo un cabezazo seco picado de Israel Silva y como la saca Morandi la pelota no ya superado la línea de meta evita la caída del arco rojo Sergio Marroquín también se reporta Mauricio Alexander Ramírez vamos Antigua apoyando otra oficina viene en la mitad de la cancha Iván López y ahora Alejandro Galindo que buena pelota para el colombiano Peña el arquero está jugando espectacular Morandi monumental el uruguayo soberbia atajada espectacular Santiago Morandi estaba jugando por eso le pica la pelota Roberto Carlos Peña en efecto Roberto Carlos Peña ve que Santiago Morandi está adelantado y le pica pero que impresionante este portero municipal la verdad es que que confianza le da a su equipo a tener este tipo de atajada porque vea era clarísima para un gol pero Morandi mejor mucho mejor lo del portero pero Blackwood recibe bien apareció por izquierda Jairo aquí está la sentencia Morandi 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 está con la atajada de la tarde luego cayó el Tingerrera se quedó tendido en el área cabezazo otra vez impresionante inmaculado Santiago Morandi el salvador de municipal en dos ocasiones jugadas claras para que los cremas se pusieran de nuevo arriba en el marcador bien Santiago Morandi en la primera termina lesionado Agustín Herrera que aún está resentido y en la segunda apenas a una mano abajo donde le duelen los guardametas termina resolviendo el arquero de municipal y mantiene con vía a los rojos hay jugador de morandi que dejan vivo a la escarrata si responsable de que aún mantenga la vida como bien menciona Edgar en su relato municipal en esta gran final primero esa de Agustín Herrera y luego acá con Blackburn como a una mano el guardameta abajo logra contener 35 minutos